Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo noticia de Guild Wars 2. Hoy, día 8 de junio, damos comienzo a la tercera semana del metalogro de temporada de dragones. Ya tenemos disponible desde ayer día 7 el programa de eventos semanales de Guild Wars 2, además de que hoy ya ha salido la nota de actualización de este día del martes. Ya sabéis que los martes suele haber notas de parche, de algún error que están solucionando, algún cambio en alguna profesión y tal. Entonces vamos a ver con detalle el programa de eventos semanales para la semana del 7 al 13 de junio y las notas del parche de hoy. Recordemos que hoy ha dado por finalizado el metalogro de comunidad de los fractales, la maratón de fractales, puesto que hoy día martes, además de inaugurar en la tercera parte de la temporada de dragones, terminaba este maratón de fractales. Espero que hayáis tenido suerte en vuestro loot y si no habrá que intentarlo la próxima vez. Y bien, comencemos con el programa de eventos. Como ya sabéis, se ha desbloqueado la quinta y sexta parte de Mundo Viviendo en temporada 2, el capítulo 5 y 6, que corresponderían a Reminiscencias del pasado y Caminos Intrincados. Como podemos ver por aquí, ya nos iríamos a los Paramos Argentos. Siguiente mapa, digamos que vamos a visitar bastante, Mundo Viviendo en temporada 2. Y los Caminos Intrincados, que continuaríamos con los Maestros Zephiritas en los Paramos Argentos. Bien, recordad que el desbloquear estos capítulos tenéis una semana, es decir, desde el día hoy 8 hasta el lunes de la próxima semana. Pero los logros, una vez que entráis con vuestra cuenta y una vez que obtenéis los capítulos, son de forma permanente. Recordad, desbloquear los capítulos es temporal. Los logros es de forma permanente. Pasemos ahora a las notas de actualización del juego de 8 de junio de 2021. Vemos que hay algunos cambios en las habilidades de profesión, habilidades de dominio... Bueno, han cambiado poquitas cosas de casi todas las profesiones, como podemos ver. Pero bueno, al parecer son pequeños bugs que había con daños en las fuentes... En fin, han sido pequeños cambios sin ningún tipo de importancia, por lo que aparentemente se puede ver. Os dejaré como siempre en la caja de descripción del vídeo las notas del parche de día 8 de junio y las del programa de eventos semanales, por si queréis siempre echarle un vistacillo. Lo que sí me he dado cuenta y que ahora veremos es que han agregado nuevos objetos a la compañía de León Negro. Ahora le echaremos un vistacillo. ¡Gracias! 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 Tenemos las mismas skins! Pero además también tenemos más sacos de monedas místicas. Parece que Arenanece está regalando las monedas místicas. Bien. ¿Qué tenemos ahora? Cumplirte la misión rastreando a los maestros del aspecto del episodio 6 de la segunda temporada del mundo viviente. Episodio 6 de la segunda temporada del mundo viviente y episodio 5. Se nos han puesto primero los logros. Los dos primeros logros corresponden al capítulo 6 y los dos siguientes corresponden al capítulo 5. Hoy han empezado al revés, al parecer. Recordad que no es necesario terminar los capítulos. Bien. Simplemente hay que alcanzar un punto determinado de la historia y completar esos capítulos. ¿Vale? O sea, esas partes del capítulo. Que me he expresado mal. Bien, 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 bien. Continuamos. Después de esto tenemos Cazadora de Tesoros. Encuentra y abre 10 cofres de bandidos enterrados en los páramos argentos. Cosechar cultivos de páramos argentos, gestionar madera, extraer minerales, completar 10 eventos en páramos argentos y recoger fragmentos de llave de las pequeñas vainas de pesadillas y desbloquear la gran vaina de pesadillas mientras las profundidades ocultas están en oscuras. Básicamente son logros que ya hemos visto y que hemos hecho encima seca, solo que se cambia de mapa. Son los mismos logros de Cazadora de Tesoro, de la cosecha de cultivo, gestión de madera, extracción de minerales y la participación en los 10 eventos. Veamos en qué consiste la reconquista de profundidades ocultas. Pero antes de poder completar todos estos logros es necesario que nos movemos de mapa. Bien, tenemos que buscar el mapa de páramos argentos. Está en la zona oeste de Tyria, muy 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 cerquita de Cima Seca, tan cerquita que está justo encima. Vayamos para allá. Una vez que hemos llegado, este mapa es bastante diferente a Cima Seca, no tiene diferentes ciclos para completar los eventos, sino que simplemente van apareciendo. Pero sí que es cierto que tiene un meta evento y que es bastante importante a la hora de hacerlo, ya que en este mapa es donde se desarrolla el famoso Chess Farming. Es necesario hacer estos eventos para poder conseguir las insignias de bandido que nos permitirán comprar las llaves y poder con esa llave abrir los cofres que nos vayan a ir desenterrando. Como veis, el mapa se divide en diferentes localizaciones, cada una con un color diferente. Tenemos la región roja, la región amarilla, la región azul y la región índigo. ¿Vale? Como podéis comprobar, consiste en pequeñas localizaciones que hay que ir subiendo de nivel. Estos colores formarían parte del nombre del famoso pre-evento denominado Riva, ese evento que es necesario completar para conseguir las diseñas de bandido, para posteriormente abrir los cofres. Como veis, hazte con el control de los fuertes de los páramos argentos, defiéndelos para ayudar al pacto y prepárate para la santo contra Mordremoth. Fortalezas ocupadas, 4 de 4, defensa de 3 de nivel, 3 de 4. Básicamente consiste en ir completando una serie de eventos en los diferentes campamentos y que esos campamentos van subiendo de nivel hasta que al final nos preparamos para un asalto final contra Mordremoth. Ese sería básicamente el meta-evento de este mapa. Como veis, a medida que nos vamos volviendo por el mapa, encontraremos que si cactus, que si macera y pequeños eventos, que para participar en ellos es tan sencillo como simplemente entrar y pegar, que nos contarían en principio para completar los logros de este mapa. Mordremoth 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 Son eventos bastante sencillos, tales como por ejemplo acompañar diversos toros de carga que nos vamos encontrando con una carga asignada a un color dependiendo del campamento al que vayan dirigidos, defensas de ciertos puntos contra los mordrens y así. Son bastante sencillitos y bastante rápidos de completar. Bien, hablemos de por ejemplo el logro de cazadora de tesoros de páramos argentos. Son diez cofres que hay que conseguir abrir. Estos cofres aparecen en una localización concreta que para poder descubrirla tenemos que fijarnos muy bien en el terreno y utilizar una pala para poder escarbar en la arena. Para poder abrirlos necesitaremos unas monedas que se le compraremos a estos señores de aquí que veis los coleccionistas de enseñas de bandido. Para ello necesitáis tener enseñas de bandido, es decir, que para poder conseguir estas chapas necesitaríais participar en el evento de Riva que os darán gran cantidad de ellas. Vamos aquí y compraríamos las llaves maestras de bandido. Recordad, son un total de diez, lo que realmente con 50 enseñas de bandido, que es muy poquito, podéis sin ningún tipo de problema completar este logro. Como os comentaba, la localización de los cofres que son necesarios para completar el logro de cazadoros de cofres son unas zonas muy concretas, pero destacan sobre todo porque a simple vista son montículos que se ven bastante bien, pero nos tenemos que fijar porque pueden ser bastante fácil que los pasemos desapercibidos. Para poder abrirlos, como comprobáis, necesitamos una pala, darle al 1 y ya estaría. Al acabar el meta evento de la ciudad a nivel de los diferentes campamentos que constituyen el evento de Riva, se nos desproquearía una localización denominada La Brecha. Como veis, es toda una área roja, súper enorme, con tres caminos, que sería una especie como de escolta de diferentes máquinas que nos abrirán el paso a través de todos estos enemigos Mordren, hasta el interior donde nos encontraremos con la furia enredadera. Esto sería como la fase final del meta evento de este mapa. Podéis participar en cualquiera de los tres caminos, como en uno, dos, en tres, en los que queráis, ¿vale? Realmente no es necesario participar en absolutamente todos, simplemente que sí que es necesario que los tres se destruyan y se abra paso hacia el interior de la brecha. Tenemos que derrotar hasta tres campeones, cada uno correspondiente a cada uno de los caminos que encontraremos y una vez que se derroten estos campeones, entonces sí habremos derrotado a la furia enredadera. ¡Gracias! 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 Una vez finalizado este evento y habiendo derrotado a la furia enredadera encontraremos un cofre grande, central, donde encontraremos esta llave que nos abrirá paso hacia el laberinto, la denominada Gran Llave de Pesadilla. Al finalizar esta parte del meta evento nos teletransportaremos al punto de ruta Profundidades Ocultas. En el caso de que no sea posible este teleport porque esté en disputa, tendremos que completar un pequeño evento de recolección o bien de matar enemigos que nos dropeen una serie de objetos y que entonces se lo demos a un NPC particular que se encuentra allí. No es 100% asegurado que sea necesario completar este evento. A veces ocurre, como podéis ver en este vídeo, que al haber tanta gente y al haber estado entregando tantos objetos, al haber matado a todos a los arcillos a la vez, no se ha hecho necesario completar este evento para desbloquear el punto de ruta. Se ha abrimos abierto la puerta hacia el laberinto de pesadilla donde aquí simplemente lo único que tenemos que hacer es continuar todo recto hacia adelante donde llegaremos a una antesala que encontraremos el gran cofre de pesadilla que al abrirlo con la llave anteriormente mencionada se desbloqueará de forma automática el último logro del rango de paramos argentos 1 de este de este metalogro de temporada de dragones. Cabe destacar que también podemos conseguir la gran llave maestra recolectando 25 pedazos de llaves de unos pequeños cofres situados en todo el laberinto. Y tras esta información no me queda mucho más que deciros que recordaros que todos los miércoles tras la salida de las siguientes partes del metalogro del amuleto legendario temporada de dragones estaremos en directo en Twitch por las tardes. Recomiendo que me sigáis en el canal de Twitch que suelo streamear bastante y bueno nada más que deciros que muchas gracias a todos los que seguiste esta serie y que os viene bien estos consejillos y estáis al tanto de todo y que nos vemos en los futuros vídeos chao chao